Bueno gente, este es nuestro cuarto episodio de Life is Strange, adelante un poco el tiempo se podría decir y ya encontré las herramientas de precisión que necesitábamos, aunque por lo visto no son las que quiere Max para arreglar su cámara. Ah, si se dio cuenta. Estaba ahí, escogiendo en el cuadro. ¡Gracias, eres un ninja! Un ninja que hubiera cortado la cabeza de Nathan. Solo tomé una foto de la botella. ¡Eso es tan malo! Oh, sí, casi me limpi cuando vi la arma. Entonces, ¿me conociste? No estaba seguro. No estaba seguro. Sé que me veo un poco diferente. También estaba asombrada. No podía verlo. No te preocupes, Max. Como te dije, ha sido ese tipo de día. Así que deberías haber escuchado nuestra conversación. Solo un poco. Sí, soy bien chismosa. En sí, ya me di cuenta que el juego es viaja en el tiempo y chismorrearlo. Más seguro. No, no le he contado a nadie. Como a nadie. Stop stalling, sister. El principal. Pero él no me parecía creer. ¿El principal? ¿Estás todavía 12? Ese dronco jackass solo importa el cacho y el alcalde. No lo confieses. No te mencioné. No te mencioné. Espérate. Te diré más algún día. Y sinceramente te doy, Max. ¿Dónde va a dar una cámara o algo? O una bacha. Sé que fue tu cumpleaños el año pasado. Esta fue mi cámara de papá. Quiero que la tengas. Es genial que recuerdas mi cumpleaños. Pero no puedo cogerlo. Claro que puedes. Mi papá estaría nervioso si nunca lo usara. Y ahora sé que será usado. Qué buen gesto de esta chava. Y voy a snaggar esta foto como un símbolo de nuestra reunión. ¿Cierto? Sí, por supuesto que es genial. Gracias. Esta cámara es tan hermosa. Ahora que tenemos esa mierda de maldita. Me siento como en la escala. ¡Vamos a la escala de este lugar! ¡Estás locada! Sí, sí. Estoy malo en el cerebro. ¡Vamos a bailar! ¡Shake ese pono blanco! O tomar mi foto con tu nueva cámara. ¡Vamos a bailar! 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 ¡Chloe! ¡Vamos a bailar! ¡Estoy cambiando! ¡Dame un minuto! ¡No seas inteligente! ¡Para dejarme entrar! ¡Ahora! ¡Pero, por favor! ¡Un segundo! ¡Mi bra se está caída! ¡No estoy escrochando, soldado! ¡Chloe! ¡Abre la puerta! ¡Uy! Me sudó la dona. ¡D*****! ¿Qué pasa aquí? ¡Jesús! Estoy solo intentando en las claves. Estás tan paranoida. Sí. ¡Combat! Te haré eso. Ok. Lo voy a mandar a la milicia. Ok. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey. Leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce. Like now. Oh. Damn. Chloe. I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe. Someday you'll grow up. Oh, cielo. Oh, cielo. Hey, you okay? Welcome to the real step douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hick hole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Mm-hmm. Chief. Hey there. I'm stuck. I'm not screwing around, soldier. We're going to hide. But... Muy bien. Muy rápido. Hasta que dicen quién es ahí. Salir. Vamos a ver que salimos. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That's screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? You're not even a real cop. You're a fucking security guard. I was a soldier Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. I'm Price. Chloe Price. Bang. Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men need to be checked. That's the men need to be checked. I trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked us. This punk has down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's take out the window. There is one cool place we can hang in this. This is what normal of the age, I think. Hmm. Now resulta que cualquiera de las dos era mala. O la golpean. No, este juego está poniéndome loco, la verdad. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Can you actually use it? After about a hundred online videos? Hell yeah. Just don't keep it in your pants, okay? Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. No, mija. Nadie debería de tener un arma. Nadie. Okay. I can go. Okay. I can go. Any idea? Okay. Okay. Now where we are, men? May we go before you. Okay. Okay. Let's go. Que bonito atardecer aquí en Oregon Donde el bullying sale por los poros de todos nuestros habitantes Y donde encontramos herbatillos en cualquier lado No he estado aquí en forever, ¿por qué me siento que estaba justo aquí? Wow, este es el mismo camino que estuve en durante mi maldición Afirmativo Cártel Me siento que estoy en mi maldición de nuevo Pues si, si es como tu pesadilla Una cerveza Una gata de conca Ok Corriamos con... Ay Warren ¿Qué? 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 ¿Ah? ¿Caquita? Sé que estabas preocupada por mí Sí, le valió más que pura madre ¿Qué? Los perros son tan suerte Ellos siempre pueden escapar Ay, güey Qué bonito barco Wowzer Chloe tiró eso para marcar un árbol Así que siempre podríamos encontrar los demás en caso de emergencia Qué bonito ¿Qué? Ayu... Que bonito Ayu... Ah, miren... Si, así... No hubiera nada Hay porque hay que ver Hay que desculpar Claro, no hubiera nada No hubiera nada Perfecto Si, no hubiera que ver ¿Qué bonito es el vídeo? ¿Qué? Es una búsqueda de Chloe No hubiera nada Es un bucon ¿Puedo tomar una foto, mi hija? ¿Estás seguro de que no quieres estar solo? ¡Tienes un beso, Pete! ¡Muy placer! ¡Muy placer! ¡Se siente bien aquí después de todo ese drama! ¡Vale a tomar una para la Team Chloe! ¡No soy tan joven como tú! ¡Y David es, en realidad, un cabrón! ¡Suscríbete que tuviste que experienciarlo a la primera vez! ¡Tienes que vivir con él! ¿Has siempre estado así? Desde que mi mamá desesperada llevó a nuestro hogar Nunca me confió a David No me confió a nadie como siempre Está enamorado de Kate Ah, ok ¡Regresa a la casa, regresa a la casa! ¡No te pongas aquí! ¡No te pongas aquí! ¡No te pongas aquí! ¿Qué es Nathan? ¿Qué es Nathan? ¿Has un hombre de maldita que vendió malas cagas con laxatives? ¿Y me dóces con un droga en su casa? ¿Qué? ¿Quién conocí a un bar que no me agarró? ¿Quién era demasiado raro? ¿Quién era demasiado perigoso? ¿Quién se quedó con la cadena? ¿Quién me diría lo que hacía? ¿Quién? ¡No! ¡Yo era una mierda! ¿Cuánto? ¿Cuánto, mi hija? Vamos a buscar feria. ¿Tres mil dólares? Mala onda. ¿Qué triste? ¿Qué triste? ¿Qué triste? ¿Qué triste? ¿Qué impotencia de esta chava, eh? ¿Qué mala onda? ¿Qué triste? 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 ¿Por qué estoy aquí? ¿Ese ciervo estaba ahí? ¿Qué triste? Muy bien gente, por este cuarto episodio vamos a dejarlo aquí, los estimo mucho, los quiero igualmente, tengan muy buen día, hasta la próxima. Gracias por ver el video.